Es que la filosofía es, puede jugar en el Hortueyaco el que es del pueblo o el que vive en el pueblo. O sea, si viene un chaval de Argentina o de Nigeria, donde sea, y vive aquí, puede jugar aquí. A escasos 15 minutos de Bilbao está el municipio de Hortueya, tierra de mineros, de movimientos obreros y de fútbol. El Club Deportivo Hortueya, el equipo del pueblo. Aunque hace ya 24 años que un grupo de amigos decidió escribir su propia historia, creando otro equipo, el Hortueyaco Yendea. Hortueyaco. Surgió la idea de formar un equipo en el pueblo de fútbol, ya que en el equipo que existía entonces no había cabida para los jugadores del pueblo. Al final luego todos iban a un club, a otro, o se quedaban sin jugar al fútbol. Un equipo del pueblo y para el pueblo. Se han juntado la gente solamente del pueblo. De los pocos sitios que verás así. Un poco siguiendo la filosofía del atleti, pero más comprimida a nivel local. Y muy orgullosa. ¡Y apartó la colleta! Al final, ¿quién viene a verles bien? ¿Sus amigos del pueblo? ¿Sus hermanos? ¿Sus padres? ¿Sus novias? ¿Sus mujeres? A la gente cuando va al campo y va a ver a los jugadores de su pueblo, pues le gusta más. Porque al final el ortodíaco se va convirtiendo en una forma de vida. Igual que su filosofía, su escudo también se inspira en el de sus vecinos de Bilbao. Parece la filosofía del atleti, cogimos la vagoneta minera con los balones. El escombro de hierro. Al final, como jugamos gente del pueblo, es gente de ortodíaco. Fundado en 1999, los inicios no fueron nada fáciles en busca de su espacio. Hacíamos manifestaciones, caceroladas... Tras conseguir ascender a preferente el pasado año, el ortodíaco ahora juega tres categorías por encima del Club Deportivo Hortuella. Ha ido ascendiendo y el club en el que estábamos antes ha ido bajando. Aunque las dificultades que se encuentran actualmente en el césped son diferentes a las que tuvieron en los inicios del club. La llave de paso del agua cortada, sin agua, tener que ir a ducharnos al polideportivo. Alguna vez nos hemos encontrado en el campo sin abrir. Llamamos a un cerrajero y lo abrimos y jugamos. Otro partido se tuvo que suspender porque estaba la puerta cerrada. Un año se llevó ocho jugadores, del ortodíaco a la Hortuella. Un entrenador que estaba con nosotros. El estadio municipal, sin embargo, continúa luciendo en casi todos sus rincones los colores del Club Deportivo Hortuella. Por no meterte en guerras, en más guerras, porque si no vengo un día a pintar medio campo blanco y negro y a tomar por saco. Un pequeño rincón en una de las esquinas del campo hace las veces de oficina, bar, lavandería, museo y, por supuesto, preserva la pasión por otra forma de entender el fútbol. Pese a nuestra visita y la garra del ortodíaco, el partido vuelve a ser complicado. Y tras dos expulsiones, un gol en el último minuto, le da los tres puntos al equipo visitante. Pero cuando estás junto a los tuyos, la victoria no solo se encuentra en ganar un partido de fútbol. Es algo especial, sí. Los chavales a veces quieren ser como tú, jugar en el ortodíaco. Es tu gente. Es tu gente, eso es. Que los chavales tengan un sitio donde encontrarse, de estar tranquilos, de jugar, de decir, si salen buenos, bueno, si salen mal, nos da igual. Los chavales tienen que jugar, disfrutar y aprender a jugar al fútbol. ¡Gracias! 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 Gracias.